Bien, lo que les voy a mostrar acá es el diseño de una olla. Van a ver que el dibujo hace hincapié más que nada en la forma. La forma nace de un plano, ¿sí? Este plano, en las ollas, en los cántaros, se puede achicar. O sea, preferiblemente, si el fuego nace de un punto, de un núcleo pequeño, es mejor que la olla tenga una base más pequeña. En este caso, esta olla que es más típica, más parecida a las ollas del norte, por ejemplo, Jujuy, Salta, Formosa, Catamarca. Estas ollas son más bien preparadas para ser cocinadas a fuego de bracero, donde el fuego se reparte en toda la superficie por cuestión de las brasas, ¿sí? Entonces, no es tan pequeño el punto, el núcleo de calor que va a recibir la olla. Así que estas ollas serían factibles, más que nada, para eso. No es el caso de la olla que les mostré. La olla que les mostré tiene una base más pequeña, y la forma acompaña a cómo va a subir el calor, ¿sí? Se reparte más parejo. En ese sentido, me animo a llevarla a una hornalla sin difusor. Bien, la forma es importante. En este caso, esta olla también lleva el diseño de la tapa. El diseño de la tapa es como si fuese un platillo que se inserta en la parte de arriba, ¿ven? Estos dibujos son muy buenos para tener en cuenta al momento de realizar, por ejemplo, una olla en torno. Pero así fuese que nosotros las realizamos modelando, está bueno primero tener el boceto para guiarnos cómo va a ser el elemento que vamos a hacer. Y esta sería la ollita terminada, ¿ven? Es más, el agregado del asa nos va a facilitar el traslado de la misma, que no es el caso de la olla que yo utilicé. La olla que yo utilicé no tiene el asa. Entonces, yo necesito de un trapo, de un repasador, de una agarradera para trasladarla y con mucho cuidado, ¿sí? Este, es importante por ahí tener en cuenta el asa. Si uno, bueno, va a ser como yo, hincapié en lo que es lo estructural y reforzar la forma, bueno, no pondrá el asa, pero corremos el riesgo de no poder levantarla. Bueno, bien.